Los saludo con mucho gusto desde el Autódromo Hermanos Rodríguez, en donde se vivieron las primeras pruebas rumbo a lo que será el Gran Premio de México 2023. En estas pruebas, los dos equipos más destacados, Mercedes y por otro lado McLaren, que en todo momento estuvieron en las primeras 10 posiciones. Por otro lado, los dos pilotos de Ferrari, es decir, Leclerc y Carlos Sainz, reportaron tener problemas con su motoplaza. Además, los de Mercedes no pudieron colarse a los primeros 10 puestos. Recordemos que las segundas pruebas se vivirán este mismo día de hoy, 27 de octubre, a las 16.30 horas. Mañana 28 de octubre se vivirá la Quali y finalmente el domingo 29 de octubre se vivirá el Gran Premio de México. No olviden seguir a Oncediario en redes sociales como OncediarioMX y en nuestro portal como oncediario.com para todos los detalles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!